Hola a todos, como ustedes saben, yo soy Daniel y en esta ocasión les traigo 5 datos del único, del sorprendente e inigualable defensa central de los tecos. Corazón valiente, estoy hablando, por supuesto, de Juan Carlos Leaño. Antes de ver el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir, eso nos ayuda a crecer. Ahora sin más, vamos con el video. Juan Carlos Leaño del Castillo nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de noviembre de 1977. Debutó como profesional en Estudiantes Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el 4 de septiembre de 1998, ante el Puebla. Toda su carrera la realizó con los universitarios, siendo parte del afamado One Club Men. Jugó un total de 301 partidos y marcó 9 goles. El Cheto, como se le conocía, era un defensa que reflejaba una técnica poco ortodoxa. Sin embargo, siempre dio todo el alma y corazón en cada partido disputado con los tecolotes. Ese es un verdadero hombre. Nunca pudo ser campeón, pero alcanzó las finales de aquel torneo del año 2005, donde se enfrentaron al América, donde, lamentablemente para los tecos, salieron derrotados. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. El 28 de abril del 2012, después de que sus amados tecos descendieran, el Cheto Leaño decidió darle fin a su carrera como futbolista profesional. Juan Carlos consiguió su título profesional como licenciado en Administración de Empresas, estudiando en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El trauma es tan grande que cuando crezca sería administrador de empresas. Y bien, espero que estos datos de corazón valiente te hayan parecido interesantes. Si quieres que hablemos de algún jugador en particular, no olvides mencionarla en la caja de comentarios. Además de eso, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como LORRECOGEPELOTAS y en Instagram y en Twitter como ARROBA LRECOGEPELOTAS. Hasta la próxima.